¿Estás grabando? ¿Me estás grabando mi qué? ¡Feliz martes a todos! Hoy hablamos del estadio de eSports que pudo ser el regreso de Xistence a LOL y la Curiousy Run. Soy Maya Pizoskaya y esto es Speedrun. ¡Empezamos! Hoy comenzamos este Speedrun hablando sobre el edificio de Betihai en Madrid. Y es que hemos estado muy cerca de tener un nuevo estadio de eSports en la capital española. Hace un tiempo Pulgado, arquitecto y asesor táctico de Movistar Riders, presentó a concurso un proyecto para restaurar este antiguo frontón que se encuentra en el centro de Madrid. Este plan de reconstrucción se basa en convertir este espacio en un increíble estadio de eSports con capacidad para 3.500 personas, además de conservar su uso principal. Pero por desgracia, finalmente la propuesta de Pulgado ha sido rechazada, por lo que él mismo ha aprovechado para compartir por su cuenta de Twitter su idea. Puede que nos hayan ganado esta batalla, pero no nos ganarán la guerra. Tarde o temprano conseguiremos un estadio de eSports en España. Pasamos ahora a hablar sobre League of Legends y uno de los equipos más veteranos de la escena española, que tras pasar estos últimos años entre las sombras, ahora ha vuelto con más fuerza que nunca. Hablamos de Existence. ¡Los aliens han vuelto! Con la llegada de la League y la ampliación de plazas de la Superliga Orange, estaba claro que íbamos a tener más de una sorpresa en cuanto a equipos y fichajes. Será mañana, 16 de enero, cuando el equipo revele su roster, que ya ha adelantado que está formado enteramente por jugadores nacionales. Hagan sus apuestas. Amigo mío, ¿te apetece que nos volvamos a ver? Yo lo estoy deseando. Te espero en la LVP. La Curiousy Run de hoy la protagoniza Fallout 76. Y no podía ser para menos porque, atención, el juego más solitario y yermo de todos los tiempos tiene un coche. ¿Tiene Twitter? ¿Tiene un código QR? No le falta de nada. Atención. El juego más solitario y yermo de todos los tiempos sí que tiene un NPC. Para quien no lo sepa, NPC son las siglas de Non-Playable Character, es decir, los personajes virtuales con los que interactuamos en cualquier videojuego. Pues bien, Fallout 76 se caracterizaba porque no había un NPC en todo el juego. O eso pensábamos, hasta que un usuario se ha encontrado con UBI en una zona desconocida del mapa. ¿Qué ha pasado aquí? Pues resulta que esto no debería ser accesible para ningún jugador, pero debido a un error de los desarrolladores, la Developer Room, el lugar donde se hacen diversas pruebas del juego y donde se incluyó a UBI para probar la mecánica de los disparos y todo esto, pues quedó... Sí que es accesible. O bueno, lo era hasta que ha ocurrido esto y veces le ha tomado cartas en el asunto para solucionarlo. Otra, ¿no? Que no me ha agarrado. No voy a hacer otra. Hasta luego, Miguel. Pues esto ha sido todo por hoy. Recordad que podéis seguirnos en todas nuestras redes sociales. En Instagram, en Facebook, en Twitter, en Twitch y en YouTube. Si os ha gustado el programa de hoy, dejadnos un like y un comentario. Y nos vemos en el Speedrun de mañana. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 Gracias.